Charles, delantero de la Almería, no tiene ninguna lesión de gravedad como así lo han reflejado las pruebas médicas a las que se ha sometido ayer lunes. El rojiblanco que sufrió una dura entrada frente al Córdoba padece un esguince de grado 1-2 en su tobillo izquierdo con un importante edema. Esta dolencia lo descarta totalmente para el partido que mañana disputarán los almerienses frente al Alcorcón en el estadio de los Juegos Mediterráneos correspondiente a la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Sin embargo, Charles no está descartado, al menos por el momento, de cara a la confrontación del próximo sábado en el Molinón contra el Sporting de Gijón de la décima jornada de Liga. En cualquier caso, su disponibilidad dependerá de la desaparición del citado edema y de cómo vaya evolucionando el jugador durante las próximas horas. Los servicios médicos trabajan a fondo con él para tratar de que se recupere, aunque en ningún caso se esforzará. Si no pudiera entrar en la convocatoria ante el Sporting de Gijón, sí estaría ya a disposición del entrenador para la undécima jornada última del mes de octubre, en la que los almerienses recibirán al Huesca en el Mediterráneo.